¡Gracias! Siempre, para nuestro vida. Nos hace felices hasta... No estando, nos hace felices. Es que... Es el poblista más grande que he visto en mi vida, lo digo así de claro. Por eso me hace gracia que le pongan fecha de caducidad. Vamos a repetir la frase de Cristiano, Tomás. Venga. Sonido. Va. Sonido. Gracias. Cristiano. Cristiano. No va a ser chiquillito. Con cero. Toda la malta del Madrid. Una buena Cristiano.